Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, sí, eres un líder de la vida, cambiar el mundo es la alegría, y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte que haces, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Es una emoción tan grande que uno no consigue las palabras rápidas para decirlo, uno no consigue decir tantas cosas. Pero ante todo dándole gracias al Señor porque tenemos a nuestro comandante en el país con nosotros. Bueno, emocionada, de verdad que esta mañana fue algo hermoso, le doy gracias a Dios porque de verdad mi comandante está sano, está de vuelta en nuestro país. De verdad Dios te bendiga Chávez, te amo, te amo, te lo dije en Guadarito, te amo por siempre. Las madres, tus mujeres, te recibimos con un gran amor y un abrazo esperando tu recuperación, y estamos felices, amanecimos felices. Venezuela amaneció feliz, el mundo amaneció feliz por tu llegada, te queremos, te amamos y esperamos verte pronto, presidente. Viva tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barrera al sentimiento, chame el corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas pelotita al mundo entero Si viviremos y venceremos, llame el corazón del pueblo ¡Aquí va, baby! De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, muchas veces de corazón Un pueblo unido, que da el ejemplo, que juntos somos más Muchas veces de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, muchas veces de corazón Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, llame el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas pelotita al mundo entero Si viviremos y venceremos, llame el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos, llame el corazón del pueblo ¡Los que quieran patria, vengan conmigo!